¡Gracias! Horario argentino Chris desde que llegó, Chris y Tom Cada cosa que combinamos me preguntan ¿Horario argentino o horario norteamericano? Es una alegría tener a Chris esta noche Además de ser una gran amiga La reconozco por su talento, por su capacidad Ella comenzó con los Schnauzer Miniatura en 1972 Ha criado más de 30 campeones, criado y expuesto Y esto que pareciera que no fuera un número tan grande Cuando uno piensa que han sido perros Preparados y expuestos por ella misma Candeados por ella misma Compitiendo contra los grandes profesionales de Estados Unidos Bueno, ahora ese número crece Esos 30 realmente son muy grandes Y yo quería, estábamos charlando y yo decía Bueno, me gustaría mencionar una muy breve anécdota Que creo que es pintoresca o simpática Era la mundial de 2005 Y mi amigo Carlos Perelló Y yo mostrábamos una perra muy joven Una junior, una jovencita Una sal y pimienta Muy linda, por cierto Y en ese momento estábamos muy nerviosos Claro, era la mundial Y yo le digo a Chris Por favor, no le haces las patas No le terminás la peruquería Y Carlos dijo ¿Pero le vas a dar a ella para que peruquee las patas? Carlos empezó a temblar Y yo dije, sí, 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 sí Vas a ver Y el final de la historia es que la perra Desde la categoría de joven ganó la raza En el día previo a la mundial De hecho, en América es el Caribe Así que le di la perra en ese momento para peluquear Y le daría a todos mis perros para peluquear Así que esa es la confianza que le tengo Le pedimos que hoy En particular No vaya tanto a lo básico Porque de hecho el club tiene DVDs filmados DVDs filmados Con seminarios previos Que ha dado Carol Weinberger Que ha dado John Constantine Donde comienzan de cero La peluquería para pista Esos DVDs están a disposición de todos los socios En forma completamente gratuita Entonces, lo que le pedimos a ella Hoy Fue que fuera un poquito más a los detalles A los detalles de terminación A esos pequeños detalles Que diferencian Una buena peluquería De una peluquería profesional Una peluquería superlativa Como para competir contra los profesionales Entonces Esto es lo que le pedimos a Chris hoy Y estoy segura que todos van a estar muy contentos Con la exposición de ella Chris Yo primero quiero hablar un poquito sobre la estructura de los schnauzers Y por favor, mientras estoy hablando Si tienen alguna pregunta Sin inconveniente la hacen De una peluquería superlativa Ok, do you want to hold me? Sure This is not a very good drawing Este no es un buen dibujo Of a miniature schnauzer But From the front These are the ribs Estas son las nostillas Ok And these are the front legs Estas son las patas delanteras Ok This is A good dog structure With the front Basically It should look like this Esta es una buena estructura Donde el frente Básicamente luce así I'm going to start talking in Spanish You can do that From the back Permiso Permiso, perdón La tarajas Visto desde atrás Visto desde atrás Well, now Then we would Well Then we would Share Visto desde atrás Ok, so In the perfect dog It's the same We have Squares En un perro perfecto Esto es igual Tenemos Cuadrados O rectángulos So For example When you're grooming a dog You don't want to worry About where the bones are Pero cuando ustedes Están haciendo la peluquería No quieren preocuparse Donde exactamente Están los huesos You want to worry About what the outline Of the dog Looks like To make the bones Appear where they're Supposed to be To correct Any faults That the dog has Lo que ustedes quieren Es que la silueta Del perro Se consiga De una manera tal Que corrija Las colocaciones Quizás Defectuosas De los huesos Si el posterior Es así como este Que es con garrón de vaca Ustedes de cualquier manera Hacen la peluquería Para que sea recta Para que se vea recto Y lo mismo con el frente Dice Cuando juzgué La especializada De ustedes Ahora en Villa Gesell Que dicho sea de paso Tuve La pasé Fantásticamente Maravillosamente Lo que yo noté Creo que Que el mayor problema Que todos los huesos Hacen Lo que yo noté Es que El problema Mayor Más importante Que todos los perros Tenían Era que tenían Un frente Demasiado ancho Entonces Ahí están Y los codos Sobresalían Dice Cuando un perro Es El perro perfecto Que no existe Cuando ese perro perfecto Es 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 El perro perfecto Dice Por supuesto Que el perro perfecto No existe Si tuviéramos Un perro perfecto Una vez que Terminamos La peluquería Se vería should look like this. Se vería así. I saw many that and I'm still trying to speak Spanish. The other judge, Jim Reynolds, James Reynolds, he made the same comment. Fue notable porque el otro juez, Jim Reynolds, hizo exactamente el mismo comentario. Dice que tanto ella como Jim corrían una de las manos para ponerlo más cerca, más cerrado. ¿Por qué? Esto es lo correcto. The center of the feet should be about 6 centímetros. 6. 6 o 7 centímetros, ¿sí? ¿Es eso más o menos? Sí. Dice, el centro de los dos pies tiene que estar separado más o menos por 6 o 7 centímetros. No más que eso. Sí, claro. ¿Hay una tendencia, no sé si se equivocaba de que tenía a ver o que tenía mucho para que no hubiera un movimiento? La pregunta es, la pregunta es, ¿es there, she doesn't know, that's why she's asking, ¿es there such a thing as a tendency to have wider fronts so the dog has a better movement? Quiere decir más paralelo. ¿Te referimos? Like more paralelo, that's what she says. The parallel movement. No. Yes. If you look at the way the ribs are formed, si miras cómo están arqueadas las costillas. And I can't remember the FCI standard, but the American Camel Club standard. Es similar. Okay. This is Oval. Dice, no recuerdo específicamente las palabras del estándar de la FCI. Yo le digo, es similar al del AKC. Pero en el del AKC habla de costillas ovales. Pero, but, it also says that there must be room on the chest for movement of the elbows. Pero también dice que tiene que haber lugar en el pecho para el movimiento de los codos. And you will find if you feel on these dogs that the chest gets narrower where the elbows are. Y entonces, si ustedes controlan esa zona en sus perros, van a ver que justo donde encastan los codos, ahí se aplanan un poco las costillas para que los codos quepan. Okay. If you look at the shoulders from the front, si vemos las escápulas desde el frente, there's the scápula and there's the upper arm and the leg should come straight down. Veríamos la escápula arriba, luego el húmero y luego el miembro. y luego el músculo que recubre todo. The chest at this point is narrower. En este punto, justamente donde se encuentra con el codo, el pecho es más angosto. And if you look at other breeds that move well, an akita, a sporting dog. Y si ustedes miran otras razas que se mueven bien, como por ejemplo una akita o un perro del grupo casa, they have the same structure. Tienen la misma estructura. And you need the column of support here. Y ustedes lo que necesitan es la columna de soporte único. The bulldog, for example, has a rounder chest, but it still has that same column of support. Dice, el bulldog tiene un pecho mucho más ancho, pero igual el concepto de columna única de soporte se mantiene. But we have a narrower chest, so it should look like that. But in the schnauzer tenemos a lower chest, we have a lower chest. Which in no means, in no means, means, pinched. We call it pinched. y yo agrego, pero de ninguna manera, no sé cómo se dice esto en español, cerrado. De ninguna manera cerrado. The elbows are touching. De ninguna manera que los codos se toquen por abajo del pecho. If they have a good depth of chest, those elbows won't be close together. si el perro tiene una buena profundidad de pecho, es imposible que los codos se toquen por abajo. So, when I judge and the schnauzer is stacked on the table and this is the way I looked at my dogs, es entonces, cuando yo juzgo y el perro está parado en la mesa y de esta forma es como yo miro a mis propios perros. when I put my hands down, excuse me, if they should go straight down and I should not feel the elbows, the elbows should be close to the chest. Dice, cuando yo paso mis manos por la parrilla costal y sigo hacia abajo, prácticamente no tengo que sentir los codos. Los codos tienen que estar incluidos adentro del tórax de alguna manera. So, if you look at any schnauzer, they should look like this. Si ustedes ven a cualquier schnauzer, debería verse así. And then, when you have the hair fluffed out, it's gonna look. Y cuando ustedes tienen todo el pelo armadito del lado de adentro, entonces ya se va a ver como aquel dibujo. Now, when the dog is moving, cuando el perro se mueve, if your dog moves close, si su perro se mueve metiendo las manos hacia adentro, los pies hacia adentro, you might want to leave more hair. Entonces, ustedes quizás quieran dejar más pelo todavía. Because the hair can help, but it can also be a problem because the judge doesn't want to see the hair going like this. ¿Qué pasa? Que a veces se deja demasiado pelo y entonces el juez lo que ve es pelo moviéndose. El pie está yendo hacia adentro, pero además el pelo lo exagera. So, you need to know the qualities of your dog, of that particular dog, before you start grooming them. Antes de comenzar a peluquear el perro de ustedes, ese perro en particular ustedes tienen que conocerlo muy bien porque entonces la peluquería va a ser específica para ese perro. And the same thing is at the rear, like I said here, which is if they are out at the hawks or in at the hawks or narrow, you need to groom for that and you don't groom all the schnauzers the same way. Básicamente ustedes no peluquean a todos los schnauzers de la misma manera porque tienen que ver si tienen garrón de vaca o si tienen garrón en todo o sea abierto o si son cerraditos en los garrones ustedes tienen que hacer la peluquería dependiendo de lo que tienen que disimular o resaltar en este perro en particular. Entonces eso es sería como el sumario de lo que vamos a estar haciendo hoy. en esta hoja lo que ella hace es dar sugerencias con respecto a dónde y cuándo hacer las etapas en determinados perros. Este cachorro tiene 12 meses. Dice en este caso este cachorro tiene el manto completamente pasado pero no nos interesa porque no vamos a estar hablando del manto lo que vamos a estar hablando específicamente es de las lo que llamamos furnishings patas panza cabeza. Ok Patricia me estaba diciendo que normalmente se despega los perros y los secas y luego ponen la crema y luego ponen el choc. Entonces Patricia me estuvo diciendo que normalmente ustedes bañan el perro lo secan luego ponen la crema acondicionadora y luego el día de exposición y luego la tiza en ese orden. La manera que ustedes lo hacen no es que está mal porque mucha gente lo hace así pero ella lo hace diferente. Ok luego la crema luego la tiza y finalmente el secado. O sea el orden de los factores está alterado. en opinión de ella eso da más cuerpo al pelo. me pasó que ha habido personas que me han dado sus perros para peluquear y yo los hice con este sistema y cuando le hice la peluquería tuve que sacar mucho más pelo porque el pelo se armaba mucho más con este sistema. y por supuesto todo depende de la calidad de pelo que tenga el perro y también depende de cuánta onda tenga el pelo cuán liso sea o cuán ondeado sea. ok so let's start do you put anything on black solid black dots besides cream dice que ella ya lo intentó con los negros pero que no que no le pone tiza crema solamente crema mousse 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 sí this is just I'm just talking about black and full with and full ella está hablando en este caso lo de la tiza para negros y plata y sal y pimienta por supuesto it takes a while to really yeah ok ok so por ejemplo yo he visto que en vez de usar alcohol pero usar self-arguide perdón si en vez de colesterol cual el shampoo sin embargo el self-arguide ah self-wings yes that's what I use I use self-wings not water no but instead of chalk she says no instead of colesterol instead of colesterol you know what I use I use gasoline ella en realidad usa vaselina pero una vez más depende de la cantidad de pelo que tengan en las patas el self-wings es tiene otra función que la crema la crema es un acondicionador el self ella puede usar self-wings en vez de agua o sea ella ahora por ejemplo humedeció las patas del perro con agua simplemente pero ella dice que podría humedecerlas con self-wings plus el self-wings plus es un shampoo sin enjuague es un shampoo que se pone en las patas de los perros luego se humedece se pasa una toalla y se supone que las limpia y la otra razón positiva para usar self-wings plus es que el color es violeta violáceo y eso colabora para que se vaya el amarillo cuando el pelo tiene marcas amarillas es como que colabora para blanquear muy poquita crema no se si alcanzaron a ver en su opinión esta crema yo traje number one on systems y la otra que es habitual que se usa es colesterol ella prefiere vaselina porque en su opinión estos acondicionadores pueden suavizar un poco el pelo ella piensa que la vaselina al contrario le da como un poquito más de dureza por lo tanto lo arma un poquito más le da un poquito más de cuerpo si ustedes tienen un perro con pelo en las patas realmente muy denso muy grueso entonces obviamente no usen vaselina porque va a ser demasiado ahí se hace todo un ¿qué tipo de vaselina? es solo petróleo y jelly en Estados Unidos se llama petróleo y jelly y es una vaselina como en como en crema como en pasta no es la líquida todas estas cremas que estamos usando que habitualmente usamos number one on system colesterol o sea colesterol son cremas acondicionadoras por lo tanto terminan ablandando un poco el pelo y por supuesto no queremos que se caiga para que la tiza llegue verdaderamente a cada pelo cada pelo de la pata usamos la rasqueta porque la rasqueta separa bien cada pelo un pelo del otro do you have a brush for the child no 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 dice que en casa tiene un cepillo de cerda suave para poner la tiza pero hoy no tenemos así que hoy vamos a usar las manos como quien ama señora nombre te voy a poner el nombre en casa tiene un recipiente así de alto con la tiza y ancho con la tiza un tappo un tappo un tappo un tappo ok let's see if we can do this and with the brush if you have a brush you push the chalk in to make sure that it gets everywhere y con el cepillo dice si tienen un cepillo lo que se logra es empujar la tiza para que llegue bien hasta la piel y alcance a cada pelo en toda la extensión del pelo este pobre cachorro obviamente es la primerísima vez que se le está haciendo todo santo 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 oh and on the black and silver you do not chalk the black you can help it si usted en los negros y plata si pueden no entalcar el negro sería el ideal we can use the cover look well actually this is a lot less messy oh ok otherwise it's gonna be pretty messy ok back in yo te digo que podemos usar la tapa y me dice pero vamos a hacer un vamos a hacer un un lío la verdad dice que he has to be a schnauzer to be this easy no tenemos que hacer photocopies bueno aquí me presta uno que no estoy usando son dos hay que ver ahí podemos sacar photocopies por suerte hemos superado todas las expectativas esto es cuando tus vecinos en las exposiciones te aman en los ¡Gracias! Nuevamente, ustedes lo que están intentando es separar cada pelo. Y así comienzan en la parte de arriba y van de a poco bajando. ¡Gracias! Y por supuesto la mayoría de los peluqueros de Schnauzers en Estados Unidos van a tener un cinturón con el cual van a sostener el secador de pelo. Dice, es muy importante que siempre sequen hacia arriba, que cuando están cepillando, mientras secan, que sea siempre hacia arriba. Hay otro principio que utilizo, y nunca usas ropa negra. Entonces dice, hay otro principio, cuando ponemos tiza, y yo le digo, nunca uses ropa negra. No, that, if you can't spray, if the hair is sticking out, do not push it down and spray it, because when they move, it's going to flop. Hay otro principio que reconozco que aquí en Argentina lo usamos mucho. Dice, cuando el pelo está sobresaliendo en un lugar que no debe, no se soluciona bajándolo y poniéndole spray fijador. Porque después cuando el perro se mueve, el pelo se vuelve a levantar. So, my principle is, if it sticks out, cut it off. Su principio es, si el pelo sobresale, cortarlo. Dice que además la tiza seca el pelo más rápidamente, tiene ese otro efecto. Este pelo estaba solamente húmedo. El perro vino seco, ella lo humedeció con un rociador con agua. Do you use mousse on black and silver and salt and pepper, only in blacks and whites? Right. Mousse is blacks. Whites you can use. Oh, that's right. No, 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 no. Cuando ella hace esto, ella quiere poder ver la piel para estar donde el secador está soplando. Tom quiere agregar un comentario. Dice que por años, Chris le ha estado diciendo, si no estás seguro que el perro está seco, quiere decir que no lo estás. Si no estás seguro que el perro está seco, entonces no es perfecto. ¿Verdad? Eso tiene que ser muy perfecto. Tiene que estar bien seco. Ok. Ahora, si te quiero mostrarles. Es más de esto. ¿No lo he hecho? Claro. ¿Cómo lo he hecho? Porque... Porque... Si ella tuviera un cinturón, bueno, o un secador de pie. Y luego, uh... 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 cuando está ya se carapata ustedes claro, pero ¿cuál sería la traducción de fluff? fluffy es esponjoso suflé entonces lo peinan para que quede bien esponjoso bien suflé el pelo fíjense como lo peina todo hacia arriba siempre hacia arriba ok now let's face her forward so they can see so you see how much more body and how much hold the legs look ustedes se dan cuenta ahora cuánto más cuerpo y cuánto la sensación de que hay más pelo ok so now we've finished thank you and that one's about the same way let me excuse me thank you would that be the only place where you no because I started out oh ok le pregunté si en la rodilla ella cepilla hacia abajo y me dice no, no empecé hacia abajo pero sigo secando todo hacia arriba también la rodilla dice que además con este sistema prácticamente no se necesita spray fijador ella prácticamente no usa spray fijador excepto en la rodilla con la única excepción de las cejas con la misma excepción de las cejas que ya está chau me voy a hacer muy bien que 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 se ¡Gracias! 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 Me pregunta, ¿ustedes tienen Static Guard, que significa guardia contra la estática? Ellos tienen productos para todo. Y entonces me dice, ¡ay, podría haber raído! Realmente ignoro si hay en Argentina. Y no creo, y en particular yo no tengo un producto contra la estática. Los que usan lo traen en Estados Unidos. Yo le ofrecí agua y me dijo, no, yo quiero un antiestático. Bueno, dice Static Guard, dice, es fantástico. Si ustedes pudieran conseguirlo, es contra la estática. Es un pequeño aerosol. Cuando ustedes secan, sobre todo en el exterior, al aire libre, van a encontrarse que el pelo se vuela por la estática. Y dice, bueno, aquí está pasando eso. Y dice, bueno, aquí está pasando eso. Ahí, el de la estática. Y you can see that the hair is not going in the right direction. It's kind of sticking out. Y se separa por la estática. Y se separa por la estática. Esto, apenas... Y... It's for people. Ah, es para humanos, eh. Dice, si por ejemplo estás usando pantalones y los pantalones se te están pegando contra la pierna, vos le pones eso y soluciona el problema de la electricidad estática Dice, quizás ustedes tengan algo parecido aquí I don't use any chalk on the face Dice que ella no usa disas en la cara if the only place I might do it is under here Quizás, quizás, si pusiera en algún lugar solo lo haría aquí abajo It's too easy to get too much chalk and get it in the eyes They don't need the body here that the chalk is Ellos no necesitan el cuerpo para el pelo en esta zona Es muy fácil que el talco, que la tiza se vaya a los ojos Dice, realmente es innecesario Dice, algunas veces usa tiza en barra aquí en esta parte, aquí en esta parte blanca que tienen aquí abajo y adentro de las orejas Entonces, solo le queda secar la barba De la cara, ustedes no la secan hacia atrás Este cachorro está haciendo un pulso acelerado y de la cara, ya está arriba Roco Es half, es, es half Y no ¿Quieres hacer que se veas? No es, no, 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 no Just duro Stuck it Stay Más mal Estaba muy caliente me permito agregar ese comentario con respecto a la temperatura me permito agregar el tema de la temperatura y el secador porque muchas veces no nos damos cuenta el perro comienza a portarse mal no sabemos por qué y es porque está muy caliente los machos tenemos que tener mucho cuidado con los testículos porque estamos secando el posterior y sin querer el chorro de aire se desvía y va a los testículos y el perro comienza a moverse nosotros lo retamos y pobrecito en realidad es el que tiene razón en este caso estaba muy caliente se solucionó aplicando aire frío I found this picture on the internet and I'm going to pass this around because I want you to see it Chris encontró esta foto en internet y lo que va a hacer es ir pasándosela a todos uno por uno dice la pata que se ve a la izquierda o sea la pata izquierda del perro que está a la derecha de la imagen la pata izquierda del perro es la que está terminada y es como debería verse la pata terminada en realidad no debería haber ninguna diferencia el hecho de donde verdaderamente están puestos los huesos ustedes deberían tener en su mente la imagen de cómo debería lucir el perro perfecto el schnauzer es un perro prácticamente cuadrado quizás una piquita más largo que alto pero prácticamente cuadrado si ustedes dejan demasiado pelo en el antepecho el perro va a lucir largo y yo sé que todos ustedes quieren un poco de antepecho y una de las razones por las cuales ustedes quieren ese antepecho es porque en general se condice con una excelente angulación escapulomeral o sea delantera voy a dibujar otro dibujo del frente de una schnauzer esa es la escápula la queremos a 45 grados con respecto a la horizontal y también 45 grados para el número y el húmero y la escápula se supone que tienen el mismo largo esto puede ser que lo hayan escuchado mil veces es bueno que lo escuchen mil y una porque es fundamental y en muchos casos nuestros schnauzers en los tres tamaños tienen el número más corto que la escápula y eso afecta completamente la estructura entonces recuerden porque esto es como fundamental cuando hablábamos del tipo de curso de seminario que iba a dar Chris Chris dijo yo voy a hablar de peluquería pero es inevitable que hablemos al mismo tiempo de estructura y por supuesto estuvimos completamente de acuerdo esto es 90 grados y la razón por la que ustedes tienen un antepecho es porque justamente ese húmero está colocado a 90 grados de la escápula y tiene el largo suficiente para que aparezca el antepecho dice, bueno, en realidad yo no sé si he visto en mi vida un schnauzer miniatura por lo menos que tenga efectivamente este armado de tren anterior pero ese es nuestro objetivo la mayoría de los schnauzers tienen un frente como el que está dibujando ahora más abierto entonces, ¿qué hacemos? agregamos un poquitito más de pelo en el antepecho para que parezca el otro pero hay una mejor manera de hacerlo ponemos un poquitito de pelo eso está bien, un poquito de pelo lo que haces es dejar más pelo en la parte posterior del miembro entonces el juez va a pensar que el codo está ahí en esa punta ¿está lo suficientemente claro? yo les voy a pedir que pongamos los celulares en vibración o apagarlos, por favor dice que ella ve muchos schnauzers y no necesariamente lo ha visto aquí pero que sí lo ve en muchos casos donde la gente prácticamente no deja pelo en la parte de atrás de la mano del miembro anterior y entonces parece todavía peor de lo que es en verdad entonces siempre dejen más pelo en la parte de atrás del codo de la pata y entonces un poquito de pelo en el antepecho y en el frente si ustedes tienen un perro que sea ancho en el frente igual ustedes peluquean, cortan en la parte de afuera de la pata para que parezca que es más cerrado no tan ancho ok ok nuevamente lo peinan para que esté esponjoso armadito una vez más si ustedes lo peinan hacia abajo cuando el perro se mueva y lo dejan largo pero hacia abajo cuando el perro se mueva ese pelo se va a levantar y va a volar aún en un perro con codos perfectos el codo, la parte de arriba tiene que ser muy muy corta ¿por qué tiene que estar tan corto? porque aunque tengan los codos perfectos si ustedes dejan pelo largo ahí el perro viene hacia el juez y ese pelo empieza a volar y parece que el perro tiene malos codos aún los que tienen buenos codos imagínense los que tienen malos codos siempre peinen siempre peinen siempre peinen y corten peinen y corten ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde ella acaba de apuntar? Lo que vamos a hacer es trazar la línea más atrás del elbo, esa línea imaginaria que termina la mano o el miembro. Y en el frente sí, en el frente de la mano ustedes van a cortar más vale cerca a la pata, o sea no van a dejar mucho pelo en el frente. Porque entonces van a ver que el perro tiene antepecho. Ahora, cuando tieneslo cerca del elbo, necesitas asegurarte de que no vaya hacia arriba, porque quieres que vaya hacia arriba y hacia abajo. ¿Ves? En este momento, esa línea imaginaria que Chris está creando va hacia afuera, desde arriba hacia abajo, se aleja del cuerpo. Ustedes no tienen que imaginar así la línea. La línea tiene que ser recta. Y no ir hacia afuera. Fíjense que ya corta, vuelve a peinar, vuelven a aparecer pelos, vuelve a cortar. Vuelve a cortar. Y un comentario que me parece importante es recordar que lo hizo después de ponerle tiza. O en el caso de los negros, mus. En Argentina tenemos la mala costumbre de recortar las patas sin tiza o sin mus. Cuando finalmente los bañamos para el día de la exposición y le ponemos tiza o mus, aparecen un montón de puntas que no estaban. Y es porque se cambia el cuerpo del pelo, de la pata. Se modifica. Se modifica, gracias. En los pies, ustedes quieren que el... el corte se levante a unos 45 grados, más o menos. No sé si está claro eso. Que la pata termine y el cierre de la pata hacia el pie sea de aproximadamente... Tenga una inclinación de aproximadamente 45 grados. Algunas veces el pelo se vuelca sobre el pie, sobre los dedos, y parece que tuvieran un pie más grande. Por supuesto, queremos tener las uñas lo más cortas posibles. Y entonces, vamos a cortar el pelo frente a esas uñas lo más corto posible. Y hay otro pequeño truco. Y ese truco es cortar el pelo corto por sobre el pie. Como lo está haciendo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Ese pelo se queda como paradito, porque está corto. Y el pelo de arriba cae sobre ese pelo corto. ¿Pueden ver? A ver, please, let them see it. When you finish this leg, we're going to take it out. Pretty close. Sí, sí, sí. Una vez que ustedes hacen el pie, ahí sí pueden terminar el resto de la pata del miembro. De ninguna manera debe verse el pie. El pelo debe llegar y tapar los dedos hasta las uñas. Lo que deben ver son las uñas, pero no los dedos. No deben ver el pie. ¿Es como una columna? Y dice, deberíamos haber limpiado el pelo entre las almohadillas antes. Algunos handlers no lo hacen. Esto de limpiar el pelo entre las almohadillas es simplemente una cuestión sanitaria. Hay que limpiarlo. En la parte de adentro de la pata. El miembro también tiene que verse recto. Desde arriba hasta abajo. The other thing that you can do to show the chest is to make sure that you have plenty of hair right here, can you see that, between the legs. Now, not too much, not too much, and I cut it in a V, like this. Dice, otra cosa que ustedes pueden hacer para mostrar el antepecho es dejar bastante pelo aquí, pero no demasiado. Ella lo que hizo. Ella lo que hizo fue cortar como en V ese pelo entre las dos manos, entre los dos miembros anteriores. Dice, otra cosa importante es que esta zona que ya está haciendo ahora, es fácil que uno se olvide de hacerla. También tiene que ser emprolijada. También tiene que ser emprolijada. No se ve, no se ve, no se ve desde afuera. Entonces, ¿para qué tener todo ese pelo que se hace nudo? Se anuda. Y eso lo que hace es diferenciar la pata del pecho. Dice, siempre hay algún pelo que aparece. Un comentario interesante que surgió ahora, vino una persona, un schnauzerista, que asistió a todos los cursos, los de Carol Weinberger, los de John Constantine, y él decía, pero hay cosas que vos haces al revés que ellos. Por ejemplo, el orden de poner la tiza y la crema y la tiza, o en fin, o hasta la colocación de la tijera. Y me pareció muy inteligente la contestación de Chris. Chris dijo, es que no hay una manera. Cada peluquero tiene su manera. Lo importante es que ustedes reciban todas ellas para que saquen lo que les conviene a ustedes y a su propio perro. Y decíamos, es como juzgar. Nadie tiene la verdad. Alguien busca determinadas características o privilegia determinadas características. Otro juez privilegia otras. Otro, otras. Y la persona que está comenzando, escucha todas esas campanas hasta finalmente crear la personal, terminar con una opinión propia. Y en peluquería es lo mismo. Ninguna está mal. Lo importante es que ella dice, mientras funcione, está bien. Mientras logremos obtener esa silueta que tenemos en la cabeza, está bien. Mientras le venga bien la peluquería a nuestro perro, está bien. Hecho de una manera, con un estilo o con otro estilo. Y también es importante, agrega Chris, que la manera en que uno lo haga va a depender del perro. Muchas veces va a depender del perro en particular. ¿Ok? ¿Ok? Ok. So now we're going to do the head. Ok. Entonces ahora vamos a hacer la cabeza. And we don't want to cut too much hair on this puppy because he's going to get stripped. Dice que, claro, ella no quiere cortar demasiado pelo acá a los costados del cráneo, porque a este cachorro se le va a hacer stripping. Pero lo que quiero mostrarles, por favor, tengan en cuenta esto con respecto a la cabeza. Y dice, por favor, fíjense en el diagrama que le han entregado, que les han entregado. Ustedes van a hacer el stripping con la forma un diamante. So, otherwise, the hair will go up into the eyes if you don't take this piece out. Si ustedes no arrancan lo que ella llamó diamante, que sería esto entre los ojos. Lo que sucede es que el pelo crece hacia arriba y se mete en los ojos. Now, that's not always true because if you have a schnauzer with a short muzzle, you may want to leave more here so that it looks longer. Oh, dice, esto en realidad no siempre es así, porque si tuvieran un perro con un hocico más vale corto, ustedes lo que harían sería comenzar el pelo de la barba mucho más arriba, con lo cual ese diamante ya no lo arrancarían. Ok, and then, now I want to talk about the length of the eyebrows. Quiero hablar con respecto al largo de las cejas. Esas serían las cejas. Cuando ella estaba aprendiendo a peluquear, le dijeron que la punta de la ceja tenía que estar a mitad del camino, entre el camino entre el comienzo de la ceja y la punta de la nariz. So these two are equal. Entonces sería mitad y mitad. But it depends again on the head of the schnauzer. Pero nuevamente eso depende de la cabeza del perro. So if you have a muzzle that's too short, You don't want to leave these too long because then if you're using half, it'll emphasize how short the muzzle is. Si ustedes dejan las cejas demasiado largas, con ese hocico tan corto, esas cejas largas van a enfatizar el hocico corto. O si las hacen demasiado cortas, lo que cambia es el ángulo, Y luego, este ángulo. Y eso, una vez más, enfatiza la cabeza demasiado corta. So you want the head because we want a long, narrow head and a long muzzle, and the length of the muzzle is the hardest thing to get. Dice, en definitiva queremos un cráneo angosto y un hocico largo. Y eso es lo más difícil de enfatizar, ese hocico largo. Entonces, queremos las cejas bastante largas. Dice, por alguna causa, ella vio que algunos gigantes y algunos estándares, Dice que ella encuentra que hay como una tendencia entre gigantes y estándares, y yo le digo, pero no específicamente este weekend, este fin de semana. Y ella me dice, bueno, este fin de semana había un miniatur así, donde las cejas llegan prácticamente hasta la punta de la nariz. They're still going to be able to see. Dice, los perros necesitan poder ver. Y no hay ninguna razón para que las cejas lleguen hasta la punta de la nariz. Pero lo que pasa es que ustedes van a tener que mirar su perro en particular y determinar cuál es el mejor largo de la ceja para su perro en particular. Ok, ok, so, um, going on from, uh, from eyebrows, excuse me, if, 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 if our dog has quite a large or round eye, we need wider, uh, eyebrows, and then they will be longer, won't they? Because wider... You don't want wide because that makes them look wider. What you want is, uh, long, well, it depends. Again, it depends. And, and I think you need to just try it to see, because you're right. If you have a large or light eye, you want to cover that up. Or round eye. Yo le digo, bueno, pero ¿qué pasa si tenés ojos redondos o grandes o claros? Vos querés cejas que los tapen. Vos seguramente querrás cejas más anchas, y si son más anchas tendrán que ser más largas. Y ella me dice, yí, pero depende, porque al mismo tiempo no querés cejas tan grandes que llamen la atención del juez y que las levante y se encuentre con esos ojazos abajo. Dice, una vez más, tiene que ser todo de acuerdo al perro y tiene que ser nada exagerado. La forma de la cabeza cuando está con peluquería y cuando está con barba es rectangular. Entonces lo que ella hace, y en un minuto lo va a mostrar en el perro, entonces ella toma sus tijeras y las apoya en la mejilla, en realidad en el arco cigomático, que es la parte más ancha del cráneo. Recién lo veíamos con un caballero. Es muy fácil establecer cuál es la parte más ancha del cráneo. Uno pasa el dedo de arriba hacia abajo y aquí están los arcos cigomáticos. Esa es la parte más ancha del cráneo. Y es ahí donde ella apoya la tijera. Y ella lo que intenta obtener es una línea recta en ambos lados. Pero ustedes no quieren cortar demasiado. La barba tiene que arquearse suavemente hacia afuera. Sí. Mi regla, mi primera regla, la primordial, la más importante, es el ancho de mi dedo. Eso es lo que vos cortás. Y el resto se mantiene largo. Ahora, a veces hay perros que el pelo les crece y la barba se abre así completamente. En ese caso no hay otra alternativa que cortar. Pero muchas veces vas a cortar, clear down aquí, y la próxima vez que los cortas, it won't stick out as much and then you have a hollow in the face. Pero en otras ocasiones si el perro no tiene tanta barba y ustedes se pasan de largo y cortan de más, la siguiente vez que lo peluquean el perro se va a ver chupado. ¿Cómo podemos recordar si se ha hecho esto? No. 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 Ok. Siguiendo la figura del diamante, uno va al ángulo interno del ojo, y el pelo de las cejas crece en direcciones muy diferentes. Y ella quiere que sus cejas, las cejas de sus perros, sigan la misma línea que la barba. para ella, ella no las hace absolutamente rectas hacia el frente, sino que tienen una pequeña curva hacia afuera como la barba, como lo hizo ahora. Si las cejas están yendo en esta dirección, si se cruzan, si se cruzan, entonces se saca más pelo de adentro, un poquitito, ok, y entonces lo peinás de nuevo y ya están más separadas. So you take a little bit more until they're like this. Y se saca un poquitito más para que sigan separándose, que sean divergentes. So if your eyebrows are going like this, it's because there's too much hair. Si las cejas se cruzan, son convergentes, es porque tienen demasiado pelo adentro, en la parte interna. Y si ella comienza del frente. Y si ella comienza del frente. Work with her a little bit. ¿Cómo? Ah, ah, ah. You don't want them to jump. Please, please, just a minute. Let's see if you can do it somehow that they, that everybody says. Let me try to move the door. Like this. Patricio, I can't. Oh, oh. Gracias. Because I want those people to be able to watch. And then I also take the tip. And this is in Dan Kydrovsky's. Dice, dice que después ella también corta la puntita. Dice, esto no es cosa mía. Esto está en el libro de Dan Kydrovsky sobre peruquería para schnauzes. Dan Kydrovsky es algo así como el papá del schnauzer miniatura en Estados Unidos. Entonces, ella dice, como reafirmando que no es cuestión de ella, que ella lo aprendió tan nuevo de Dan Kydrovsky. De una hizo. Cortó la puntita. You can see this eyebrow is going a little bit too far. Dice, fíjense, la ceja de derecha se dirige demasiado hacia adentro, está convergente hacia adentro. ¿Es algo porque no te digo eso? sacó directamente ceja del lado de adentro. ¿Se dan cuenta cómo cambió la orientación de la ceja? Ahora, todos tenemos miedo de sacar ceja del lado de adentro. Todos sacamos de afuera, pero nos da miedo sacar de adentro. Y fíjense cómo cambió la orientación. Si ustedes quisieran que el hocico se viera más largo todavía, se puede comenzar la ceja más arriba. porque todos queremos que el hocico y el cráneo tengan aproximadamente el mismo largo. lo único que hizo fue cortar nada, una pizquita, lo que asomaba de esta línea imaginaria del costado. Y si pueden ver, cuando ponía mis cizarras en la ceja, es una línea y entonces ustedes ven que ella apoya su tijera en la mejilla, en el arco cigomático y se consigue una línea recta. Voy a ver si puedo hacerlo en el otro lado. Ok. Lo resté en mi mano aquí. No, 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 no. Cuando ella le pasa a la máquina a la barba, I go to what I call the dimple, the little black hairs. Oh. Right here. Ellos tienen un lunar, todos los perros tienen un lunar aquí al costado y ella llega hasta ese lunar. Y aquí, on the bottom. Y abajo hay otro lunar. Todos los perros lo tienen. Y ella va hasta ese lunar. It's a very good measure. Es una muy buena manera para medir. Porque total, después lo que sobra lo recortan con la tijera. but you don't want the eyebrows to come back at the same distance as this point here. So, some people trim them too far in here. They need to be out and you can see that even if the eyes were round, you couldn't really see that. It's interesting, no sé si pueden ver cómo lo trimió. Lo trimió casi circular. El inicio de la ceja es casi circular y al costado en el ángulo externo del ojo. Ella comenta que en muchos casos se corta demasiado recto, demasiado el inicio de la ceja, demasiado arriba, con lo cual se libera muchísimo el ojo. Justamente si lo que queremos en el caso de que los ojos no sean excelentes, que sean o redondos o grandes o claros, si queremos justamente cubrirlos, de esta manera están perfectamente cubiertos. No necesitamos cejas más anchas que esto. ¿Ustedes alcanzan a ver la diferencia con otras peluquerías que hemos tenido? Los que han participado en otros seminarios. Y por supuesto nunca trimear sobre el dorso del hocico. Nunca. He's been a little bit short there, but only if you have maybe a cowlick or something. A what? A cowlick where the hair turns the wrong direction. Dice, a menos que tengan un remolino justo ahí que puede ser arriba del dorso del hocico. Pero si no, no trimearlo, dejarlo que crezca, hacer la raya en medio y abrir la barba. ahora, un schnauzer debería ser de la profundidad y de la mitad. Dice, rápidamente vamos a hablar del pecho, de la profundidad del pecho. El schnauzer debería ser mitad y mitad, mitad de la cruz a la profundidad del pecho y del pecho al suelo. Si ustedes inician la cortina demasiado alta, entonces lo que van a lograr es que parezca que tienen más pata que cuerpo. O sea, la cortina arranca más alto. Y se supone que tienen que tener mucho cuerpo. por ejemplo, donde yo estripo es donde el pecho se vuelve al suelo. Así que vas muy cerca. No veo ningún problema con los pechos aquí. Entonces, lo que ella hace es ir bien abajo, que esa cortina comience, o sea, ella estripea, arranca el pelo hasta bien abajo. Que la cortina arranque, comience bien abajo. De esa manera se luce el cuerpo. Ella dice, comenta, que ella no encontró problemas con esto durante el fin de semana. O sea, que evidentemente por lo menos eso lo hacemos bien. Eso lo hacemos bien. Eso lo hacemos bien. Sí. Sí. Y el pelo de la cortina puede hacer mucha diferencia si tienes un pecho con los pies cortos, entonces te dejas menos de la cortina. Y el pelo de la cortina, el pelo del pecho, de la profundidad de pecho, puede modificar muchísimo la silueta. Si tenemos un perro con pata corta, prácticamente no dejamos pelo en el pecho, en la profundidad de pecho, muy poquito. corto. Also, to shorten the body, come here, it's getting tired, I bring the hair, I scissor it so that it comes at the shortest here. You mean in the last rib? Um, behind the last rib. Okay, but, but, I want some of this to be hanging down, so it's, it's shortening the body. Para cortar el cuerpo, ella lleva la línea inferior, el pico superior de la línea inferior, un poquito más atrás de la última costilla. O sea, no es la realidad, la realidad es que el cuerpo termina después del lomo. Eso sería la realidad, pero para cortarlo, en realidad, la parte superior, el pico, el ángulo de la línea inferior, es un poco más atrás de la última costilla. Y, a partir de ahí, ya baja, ya empieza el fleco de la pasta. ¿Está claro? Si no estuviera claro, por favor. Okay. Let's turn this a little bit because I want to do the costilla. la última cosa es el posterior. The most common problem in schnauzers is that they are too narrow. El problema más común en los schnauzers, y estoy segura que todos van a estar de acuerdo, es que son demasiado cerraditos atrás en el posterior. And one of the most serious grooming problems is that people don't take enough hair off right here. Where? Oh, y uno de los problemas más comunes de la peluquería es que la gente no saca el suficiente pelo en la rodilla, sería. Because what's going to happen is you'll spray it down. Lo que va a suceder es que ustedes lo van a bajar, le van a poner spray, y en el momento en que el perro comienza a mover, uno de atrás ve este pelo moviéndose, volando. So, as I said before, if it sticks out, cut it off. Como dijo antes, si se levanta y sobresale, corten. Not too much. No demasiado. But you don't want to see it flapping. Pero no, ustedes lo que no quieren ver es que el pelo esté volando. Aleteando, dice ella. The other problem is that there's a tendency for this to fall down like here. El otro problema es que hay una tendencia que ahí sería el costado del garrón, el costado externo del garrón, el pelo tiende a caerse. y entonces tienen un perro que luce abarrilado. Entonces, es extra importante, es súper importante recortar esta parte. Y esto está en el diagrama de ustedes. Dos centímetros y medio, más o menos. Dos centímetros y medio, más o menos. Dos o tres centímetros. Dos o tres centímetros desde arriba, bajamos por la pata, pero no más que eso, no más de tres centímetros. La parte que pasamos la máquina. Para los machos, es más o menos hasta donde están los testículos, donde terminan los testículos. Y desde ahí, tiene que ser una línea recta. Este perro en particular tiene un muy lindo tren posterior. Y de cualquier manera, vamos a cortar más corto en la parte de adentro. Y de cualquier mas y ¡chist! ¡chist! y al mismo tiempo quieres dejar un poco más aquí entonces estamos cortando más corto adentro y al mismo tiempo dejando un poquito más largo afuera distrae mucho al juez cuando ve el perro en movimiento que se va todo este pelo que esté moviéndose y flameando y aleteando también es fácil olvidarse de cortar el pelo de adentro de los garrones eso es simple lógica si el perro es cerradito de posterior tenemos que cortar de adentro y dejar de afuera uno de los estilos que se ve sobre todo en los miniatura últimamente que la gente ha adoptado es cortar muy 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 cortito en el pie aquí atrás en el garrón muy muy cortito en el pie y dejar muy muy largo arriba y el resultado es que el juez está viendo un garrón de os todos saben lo que es un garrón de os hay alguien que no sepa ok un garrón de os es un garrón con excesiva angulación estoy exagerando por supuesto en vez de caer así cae así hacia adentro eso es un garrón de os es por excesiva angulación hay perros que no lo tienen y el peluquero lo produce al hacer ese tipo de corte so you don't want to leave too much hair here dice en una palabra no queremos dejar demasiado pelo en el garrón que parámetros se tendría en cuenta ahí como para ser un corte ah how much well when I used to groom them I got too much and I probably not much 3 centímetros 3 centímetros I think it should be this much 2 2 centímetros but also leave I used to take it completely short right in here and I think you should leave a little bit here and your diagram shows it completely short fíjense que en el diagrama en realidad aparece completamente corto la parte de atrás del pie ella no está de acuerdo ella en alguna época lo hacía así tan tan corto pero hoy en día ella prefiere dejar un poquito para que no sea tan exagerado yo estaba por decir algo y lo agrega a ella lo más importante es que cuando ustedes terminaron la peluquería sobre la mesa que alguien le mueva al perro y ustedes miren porque cuánto pelo dejar en el garrón depende del largo del garrón depende de la angulación del perro depende del tamaño del perro entonces nunca vayan al extremo siempre dejen un poquito de pelo para poder seguir sacando si fuera necesario entonces lo hacen que no les quede garrón de hoz alguien lo muestra para que ustedes lo vean y ahí se van a dar cuenta en movimiento cómo se ve el garrón si el garrón se ve bien que se extiende bien hacia atrás o no o si se ve todo el tiempo con este ángulo y que es un garrón de hoz la observación de Chris es absolutamente lógica ella dice cuando yo juzgo dice Chris yo me doy cuenta donde el peluquero dejó el pelo demasiado largo pero no puedo esperar que otros jueces que no son peluqueros se den cuenta de eso entonces ella puede ver a través de una mala peluquería pero porque ella es peluquera pero otros jueces no Okay I'm going to do a good job on this leg Oh we need to do from the side too Ok Yes porque quiero que ellos puedan ver en el movimiento ok, por el lado de costado como? como? como esto lo estás viendo bien, Sergio? ok, you want the back to look small ustedes quieren que el pie posterior se vea pequeño y quieren garrones cortos ustedes cortan el frente hasta las uñas como hicieron antes en una miniatura solo un centímetro y medio hacia arriba sobre las uñas esto es proporcional dependiendo del tamaño por supuesto y como ustedes quieren mostrar la angulación entonces van a mostrar una curva en la rodilla pero también es fácil para ir directamente a este lado y a este lado necesitas la curva así que lo que estoy haciendo es es la curva aquí dice así que está curva quizá lo más fácil es ir hacia abajo desde arriba y luego dar la forma curva entonces ella está fíjense desde arriba está cortando cortando lo que sobra eso que cuando el perro se mueve va a letear eso es lo que ella está cortando ahora lo ven? y es muy fácil que logremos sin querer que nuestra schnauza se vea como con bombachas bombachudo abarrilado ok so it's also important you want a clean line here so make sure that that it's very short the back en la parte de atrás del posterior quieren una línea que sea muy limpia asegúrense de limpiar bien esa zona para mostrar la angulación another thing that I do is because they should be wide here otra cosa que ella hace porque ellos deberían ser anchos en la zona de la cadera you don't want to strip too far into the center because then the white part is narrow and it makes the body look narrow una cosa importante es que cuando ustedes hacen el stripping no lo lleven demasiado hacia adentro tapando lo blanco en el caso de un perro con marcas porque cuando lo blanco se ve angosto la sensación óptica es que todo el posterior es angosto entonces lo blanco tiene que verse bien amplio one other thing with the black and silver and the salt and peppers you need to make sure that the dark is on the outside and the white is on the inside if you can't si ustedes pueden dice con respecto negros y plata y sal y pimienta si ustedes pueden tienen que intentar asegurarse que del lado de adentro sea blanco y del lado de afuera sea negro por la misma razón que hablábamos antes so dark and light oscuro y claro black and silvers are a story in themselves con los negros y plata es un tema en sí mismo the problem with the black and silvers is that it does come here if you just have a little bit on the black and silver turn it off en el caso de los negros y plata el problema es que el negro avanza hacia adentro si es un poquito que avanza nada más cortenlo porque el perro se ve con la ron de vaca y esto se vio durante el fin de semana hubo varios negros y plata que se veían así que claro en mi caso dice Chris yo soy llenado serista y yo me doy cuenta pero con jueces que no sean llenado seristas ok so let me doy yes this is the place that means it the most right here en este lugar es donde si necesitamos un poquito de spray hay algún alguna pregunta que quisieran hacer en particular antes de entregar los diplomas si como se puede si como se puede si como se puede si como se puede la otra cosa es el alimento hay una mujer que es una creadora reconocida en Estados Unidos Wyoming y ella tenía problemas con las barbas de sus perros que estaban rojas cambió de comida se solucionó el tema o sea que a veces puede ser una alergia por la comida the name was blue buffalo but I'm sure you don't get it claro ella cambió a un alimento que se llama blue buffalo blue buffalo azul blue buffalo pero seguro ella dice aquí no lo van a tener por supuesto alguna otra pregunta thank you very much ella voy a comentar una cosa se acerca se acerca me acerco a subir el perro a la mesa y le salió la perrera de adentro y dice que lástima que no haya una exposición para mostrar este perro signor canadro un salto un salto un salto para mostrar un salto que no haya